El triste desenlace de JH JH de la Cruz es un influencer que se hizo muy conocido en el mundo del streaming gracias a un meme, el que bendición Tras este gran crecimiento, llegó a participar en muchos eventos grandes, uno de ellos son los SquidGraph Games También hizo colaboraciones con streamers del momento y a la vez fue mencionado por estos mismos Lamentablemente este streamer tenía una religión con ideas distintas a los demás streamers Tanto así que fue cancelado muchas veces por homófobo, machist, hasta asesino Este streamer actualmente dejó de colaborar con los grandes ya que lo que terminó por cavar su tumba Fue el último video de Dalas en donde lo dejaría aún mucho peor JH de la Cruz actualmente sigue con sus ideales y de hecho echa la culpa a los streamers y no se arrepiente de nada El que digo cual fue el bendito problema y vuelvo y lo acepto el juntarme con creadores de contenido que no tenían ningún conocimiento de Dios Eso y me arrepiento, mil veces me arrepiento el juntarme con creadores de contenido que no tenían conocimiento de Dios Eso fue lo que dañó mi reputación